Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer. El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de iPhone, el cual será cómo usar tu iPhone como mando de Apple TV. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. En la era digital actual, los dispositivos inteligentes se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Uno de estos dispositivos sin duda es el iPhone, que no solamente sirve como un teléfono normal y móvil, sino que también puede funcionar como un control remoto para tu Apple TV. A lo largo de este video te proporcionaremos una guía detallada sobre cómo puedes utilizar tu iPhone como un mando a distancia para tu Apple TV. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, permitiéndonos así que los dispositivos móviles se comuniquen entre sí, de forma que antes eran impensables. Una de estas formas es la capacidad de usar tu iPhone como un control remoto para tu Apple TV. Esto no solo es conveniente, sino que también te permite tener un control más directo y personalizado sobre tu experiencia de visualización. Ahora bien, estos son los pasos para usar tu iPhone como mando a distancia en tu Apple TV. Lo primero será conectar tu iPhone y tu Apple TV a la misma red Wi-Fi. Ambos dispositivos deben estar en la misma red para que puedan comunicarse entre sí. Lo segundo será abrir el centro de control en tu pantalla. Para hacerlo, solamente debes deslizar el dedo desde la esquina superior derecha a la pantalla hacia abajo. Busca la opción Apple TV remoto. Esta opción se encuentra en el centro de control. Si no la ves, esta opción puedes añadirla también a través de la configuración de tu iPhone. Selecciona ahora tu Apple TV. Al pulsar en Apple TV remoto, se abrirá una ventana donde verás todos los dispositivos compatibles que están cercanos. Pulsa sobre el nombre de tu Apple TV. Ahora introduce el código de cuatro dígitos. Si se te pide, sigue las instrucciones en pantalla para introducir un código de cuatro dígitos en tu iPhone. Ahora solo te queda controlar tu Apple TV con tu iPhone. Puedes usar los botones de subir y bajar el volumen de tu iPhone para controlar el volumen de tu Apple TV. Ahora bien, solo queda controlar tu Apple TV con tu iPhone. Puedes utilizar los botones de subir y bajar el volumen de tu iPhone para controlar el volumen de tu Apple TV. Siempre que esté configurado con un HomePod, una barra de sonido u otros altavoces compatibles con AirPlay. Pues como ves, usar tu iPhone como un control remoto para tu Apple TV es una forma muy conveniente y eficiente de mejorar tu experiencia de visualización. No solo te proporciona un control más directo sobre tu Apple TV, sino que también te permite aprovechar las funciones y capacidades avanzadas de tu dispositivo iPhone. Ya sea que estés viendo tus programas de televisión favoritos, transmitiendo algún partido, música o navegando por la web. Tener tu iPhone con control remoto puede hacer que tu experiencia de entretenimiento sea muchísimo mejor. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.